Lo tenga o no Lo tenga o no Reuniré todo el valor que hay en mis manos Para buscarte donde nadie te ha buscado Te encuentre o no Te encuentre o no Persistiré porque sin ti me falta algo Y ya no espero que el azar obre el milagro Lo creas o no Lo creas o no Te busco a ti Dame una razón por amar Dame un atispo de paz Brilla entre la multitud Descunta en la oscuridad Dame, dame, dame Dame una señal Puedo sentir que estás ahí Pasando inadvertida entre la gente Sin saber nada de mí Quiero pensar que yo también Merezco que alguien llene mi silencio Sin un bebé en el haber Lo creas o no Lo creas o no Lo creas o no Te espero a ti Dame una razón para amar Dame un atispo de paz Brilla entre la multitud Brilla entre la multitud Descunta en la oscuridad Dame, dame, dame Dame una señal Dame la alegría de ser Con la que siempre soñé La que sabrá disfrutar De lo que pueda preferir Y bien me harás Que esta vez No me equivocas Dame una razón para amar Dame un atispo de paz Brilla entre la multitud Descunta en la oscuridad Dame, dame, dame Dame una señal Dame, 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 podcast Bebé, dame, dame, de"... Dame, dame, dame... ... ¡Suscríbete al canal!